No quiero más Coca-Cola, no, no, no quiero más Coca-Cola Que me den vino tinto de Rioja o de la ribera del Duero o de donde sea de la península Pero no quiero más Coca-Cola, que me envenenen poco a poco No quiero más Coca-Cola, no, no quiero más Coca-Cola Quiero vino tinto, vino tinto de Rioja y nada más Coca-Cola ni una vez más Coca-Cola ni una vez No quiero más Coca-Cola, no, no, no quiero más Coca-Cola Que me den vino tinto de Rioja o de la ribera del Duero o de donde sea de la península Pero no quiero más Coca-Cola Que me envenenen poco a poco No quiero más Coca-Cola No quiero más Coca-Cola Quiero vino tinto, vino tinto de Rioja y nada más Coca-Cola ni una vez más